El peor evento de tornados en la historia. Así calificó el gobernador de Kentucky los cuatro tornados que recorrieron un tramo aproximado de 322 kilómetros y que dejaron 64 decesos confirmados a la fecha. Sin duda habrá más. Creemos que estará por encima de 70, tal vez incluso 80. Pero, de nuevo, con esta cantidad de daños y escombros, puede pasar una semana o incluso más antes de que tengamos un recuento final del número de pérdida de vidas. Actualmente creemos que hay al menos 105 residentes de Kentucky, cuyo paradero se desconoce y seguimos trabajando para encontrarnos. 300 miembros de la Guardia Nacional refuerzan los equipos de búsqueda en el estado, además de cientos de empleados públicos ayudando en transporte y otras actividades necesarias en este proceso. De los seis estados afectados por los tornados, Kentucky se llevó la peor parte. Una tragedia que cuentan residentes llegó de imprevisto. Todo iba bien y las sirenas sonaron y nosotros apenas tuvimos tiempo de llevar a toda la gente a los pasillos antes de que golpeara. Quiero decir, no hubo tiempo en absoluto. Arkansas, Illinois, Indiana, Mississippi, Missouri, Ohio y Tennessee fueron los otros territorios en los que se registraron los tornados. Se estima que a lo largo del fin de semana ocurrieron cerca de 50. Tennessee registró siete tornados con velocidades de hasta 217 kilómetros por hora. Laura Sepúlveda, Voz de América.